La película se inicia con un mensaje impactante. Tres chicas inocentes morirán al amanecer. De repente, un planeta surge de la nada y devora el sol, marcando el inicio de la coronación de una señora demonio llamada La Maastu. La escena cambia a un club bullicioso donde jóvenes bailarinas desatan su energía al máximo. En medio del caos, una chica llamada Lucia aprovecha para escabullirse después de robar algunos estupefacientes que guarda en su bolso. Sin embargo, un guardia llamado Big G la detiene, exigiéndole que vuelva a bailar para el público. Lucia se excusa diciendo que se siente mal. Aunque Big G muestra su decepción, ella le promete compensarlo al día siguiente. Pero al notar que Lucia esconde algo, Big G le pide que abra su bolso. Ella accede, pero rápidamente usa un spray anti-hormonas para incapacitarlo. Aún así, Big G logra herirla en la pierna antes de que ella lo noquee con una botella de vino. Lucia logra huir del club aún sangrando. Sube a su coche y se aleja, improvisando un vendaje con un trozo de tela, mientras conduce hacia un desguace, donde finalmente su coche se avería. Paralelamente, la hermana de Lucia se despierta alarmada por ruidos extraños. Descubre a su hija Alba, también despierta y preocupada. Lucia procede a cerrar los grifos que expulsan un líquido maloliente y apaga el televisor que muestra imágenes violentas de monos. Deciden abandonar su edificio Venus, pero justo cuando abren el ascensor, Lucia aparece herida y sangrante. En otro lugar, un jefe criminal regaña a Big G por dejar escapar a Lucia, quien a pesar de estar herida, sigue siendo subestimada por sus perseguidores. Mientras la hermana de Lucia atiende sus heridas, ella simplemente menciona haber tenido un problema. Sin embargo, la tensión aumenta cuando el jefe criminal y Big G encuentran el coche de Lucia. Al descubrir el bolso lleno de drogas, la hermana de Lucia la confronta furiosa. A pesar de la grave situación, la discusión cede cuando las hermanas deciden compartir un momento de calma con una bebida. Es entonces cuando Lucia confiesa estar involucrada con un hombre que planea ayudarla a vender las drogas para empezar una nueva vida. Pero su hermana rechaza firmemente poner en riesgo su seguridad y la de Alba. Más tarde, mientras todos intentan descansar, Lucia se alerta por ruidos inusuales provenientes del techo. Al investigar, una mano demoníaca rompe la ventilación, revelando una horda de insectos demoníacos. La escena que parecía una invasión de insectos demoníacos resulta ser solo una pesadilla de Lucia, quien despierta sobresaltada y comparte un momento incómodo con Alba. Pronto, Lucia descubre que su hermana ha desaparecido, llevándose el bolso con las drogas, probablemente con la intención de denunciarla a la policía. Angustiada, busca desesperadamente un teléfono, pero Alba le informa que no hay ninguno en la casa y que tampoco tienen vecinos cercanos. Mientras tanto, el subalterno del jefe mafioso informa a su superior, conocido simplemente como Mafia, que está haciendo todo lo posible para resolver el problema Lucia. Aunque Mafia empieza hablando de churros, no tarda en mostrar su frustración por el robo de sus drogas, advirtiendo que ya ha contratado a un sicario para solucionarlo. Lucia, sin saber qué más hacer, intenta hacer una llamada con Alba, pero no consigue contactar con su hermana. Al notar la presencia de Big G en las cercanías, decide retirarse discretamente del lugar. En otro lado, el hitman, encargado de Lucia, pide a Big G que consiga una prenda íntima y maloliente de Lucia, como sus bragas, provocando una expresión de disgusto en Big G. Más tarde, Lucia y Alba comparten un plato de espaguetis y conversan sobre una misteriosa ama de llaves que vive en el piso de arriba. Alba comenta que es una mujer intimidante y le muestra a Lucia objetos extraños que la ama de llaves le ha estado dando, incluyendo dientes y lágrimas de niños inocentes, lo que profundamente perturba a Lucia. Por otro lado, Buzz Goon se reúne con una bailarina que es compañera de cuarto de Lucia, buscando información. Aunque él asegura que solo quiere ayudar, la bailarina niega saber algo sobre el paradero de Lucia. Mientras tanto, Alba intenta bailar frente al televisor, poniendo música de fondo. Lucia, por su parte, examina su herida que aún luce mal, y luego se sumerge en un álbum de fotos de su infancia junto a su hermana, lo que la emociona profundamente. Alba se acerca y le pide a Lucia que le enseñe a bailar. Lucia promete hacerlo más tarde y Alba se une a ella para mirar las fotografías juntas. Mientras Lucia reflexiona sobre su vida pasada, una distracción surge cuando un niño vecino aparece para invitar a Alba a su fiesta de cumpleaños. Aunque a Lucia no le entusiasma la idea, Alba menciona que hay un teléfono en la casa del vecino, lo que impulsa a Lucia a subir y hacer una presentación algo incómoda ante las señoras presentes. Las mujeres mayores, al notar a Lucia, elogian su piel y sus genes. Sin embargo, Lucia está más interesada en saber sobre el ático y si alguien vive allí, le aseguran que no hay nadie más en el edificio, así que decide pedir usar el teléfono. Lucia intenta contactar a su hermana sin éxito, así que decide llamar a su misterioso novio, revelando que está en complicidad con Boskun. Durante la llamada, ella le dice que está en el edificio Venus, pero su voz se quiebra y la llamada se corta. Boskun intenta devolver la llamada, pero no logra comunicarse. Mientras tanto, el sicario se encuentra con una psíquica calva y le pide ayuda para localizar a Lucia. La psíquica le pide una prenda de ella y recibe una media. Procede a beber un líquido fétido y realiza un ritual espeluznante, sin la distracción de su cabello, tras lo cual, escupe sangre sobre la ubicación del edificio Venus en el mapa. La psíquica confirma que Lucia está allí, pero advierte que el lugar está encantado y menciona el nombre de la hermana de Lucia, lo que confunde al sicario. De vuelta en el edificio, Lucia sorpresivamente encuentra el bolso con las drogas y lo esconde en un armario. Luego descubre una carpeta titulada Venus. Al revisarla, encuentra una gran cantidad de recortes de periódicos. Se rumora que el edificio Venus sirve de refugio para la demonio femenina Lama Astu, razón por la cual se cree que brujas malvadas habitan allí. Además, se descubrieron los cuerpos de tres chicas en el lugar, corroborando lo mencionado en textos previos. Tras enterarse de un suicidio en el décimo piso, Lucia encuentra a Alba, quien no para de quejarse del dolor en su mano. Con horror, Lucia descubre que Alba se ha cortado la mano y entra en pánico. Intenta socorrerla y pregunta por qué lo hizo, pero Alba responde que fue incitada por la aterradora criada. Lucia, afectada y perturbada, reprende a Alba pero la abraza al ver el miedo en sus ojos. Mientras tanto, mafia agrupa a algunas bailarinas para obtener información sobre Lucia, sin éxito alguno. Frustrado, les exige danzar hasta agotar sus hormonas. Justo entonces, Hitman aparece y le informa a mafia que sabe dónde está Lucia, mencionando a una mujer que resulta ser la hermana de Lucia, según revelan las bailarinas. Esa noche, Lucia duerme junto a Alba y revisa su herida, pero queda horrorizada al ver insectos fétidos emergiendo de ella como si su cuerpo fuera un nido. Alertada por ruidos extraños, investiga y encuentra una sombra embarazada en el baño. Al encender las luces y abrir la cortina, no haya a nadie, pero en ese momento aparece su hermana, quien le insiste en que debe abandonar la casa ya que su hija ahora es malvada, razón por la cual ella misma se había marchado. Confundida, Lucia intenta entender, pero su hermana la ataca y la arrastra por el suelo en una escena caótica, mientras Alba se apuñala el cuello frente a ella, añadiendo más confusión. Al día siguiente, Buzz Goon llega al edificio Venus con la esperanza de encontrar a Lucia. Alba abre las cortinas y muestra que Lucia sigue bien, revelando que todo fue otro sueño atormentado. Alba le entrega a Lucia una caja, un regalo de la siniestra criada del piso superior. Sin embargo, el contenido de la caja no es de agrado para Lucia, quien lo considera una broma macabra. Sin embargo, Lucia le pide a Alba que se siente a ver televisión. Después, se dirige al décimo piso para averiguar más sobre la escalofriante criada. Mientras tanto, Buzz Goon entra al edificio, acompañado de Hitman y Big G, quienes buscan a Lucia sin éxito, ya que no encuentran buzones de correo. Big G rechaza la idea de tocar en las puertas de los diez pisos, pero entonces Hitman localiza a una de las ancianas que Lucia había conocido antes y la utiliza para obtener información. Mientras Luz examina unas pinturas inquietantes en el décimo piso, Hitman y la anciana visitan la casa de una niña vecina, donde también está su madre. Disfrazado de agente de inversiones, Hitman pide ayuda a las mujeres para identificar a los residentes del edificio, y eventualmente menciona a la hermana de Lucia, recibiendo aprobación de las mujeres. Le informan que Lucia sigue en el noveno piso. Sin embargo, la líder de las mujeres interviene y le ordena a Hitman que permanezca sentado. En su exploración, Lucia descubre unas fotos de Alba, y se horroriza ante una grotesca pintura de la criada, revelada como una esclava monstruosa del señor demonio. En ese momento, aparece la verdadera hermana de Lucia, encadenada a la pared y sangrando por el cuello. Pero aún así, logra advertir a Lucia que las mujeres de abajo son brujas, que han matado a las mujeres mencionadas en los recortes de periódico, y le ruega que salve a Alba. Después de morir en los brazos de Lucia, esta queda profundamente afectada, y llora, abrazando el cuerpo de su hermana. Mientras tanto, Hitman intenta escapar para encontrar a Lucia, pero las brujas lo confrontan por ser un impostor. Decide mostrar su lado gángster, pero es golpeado por detrás. Lucia regresa a casa y se prepara para llevarse a Alba, pero su plan se interrumpe cuando la niña vecina aparece buscando a Alba. Lucia la rechaza, pero no tiene a dónde ir, ya que Big G sigue abajo. Mientras Hitman es utilizado como sacrificio por las brujas, Big G no puede comunicarse con él. Entonces llama a Mafia para alertarlo, y Mafia decide tomar cartas en el asunto. Por otro lado, Boss Goon localiza a la niña vecina, a quien halaga por su feo rostro, y la convence de guiarlo hasta Lucia. Mientras tanto, las brujas se preparan para su ritual definitivo, utilizando ranas para despertar sus poderes demoníacos con la intención de realizar algo malévolo y sospechoso. La monstruosa criada se desata y entra en la casa de Alba. Lucia lleva a Alba a un escondite y observa cómo la criatura se arrastra por el entorno, dirigiéndose luego al baño, aparentemente en busca de hormonas masculinas. Boss Goon entra en la casa, pero en lugar de ayudar a Lucia, exige saber dónde está la bolsa de drogas. Alba indica que está en el baño, lo que satisface a Boss Goon, pero él declara que debe enviar a Lucia a encontrarse con Jesús para mantener su imagen frente a Mafia. Lucia no desea morir, pero Boss Goon la apuñala mientras la somete a un abrazo forzado, dejándola sangrando en el suelo. Boss Goon entra al baño, pero se encuentra con la criada monstruosa, que al oler sus malas hormonas, lo ataca brutalmente y acaba con él, destrozando su cabeza. Mientras tanto, Mafia y sus hombres llegan a la escena y se preparan para actuar. Lucia le pide a Alba que huya, pero las brujas aparecen. Toman a Alba como rehén y la noquean con drogas, revelando que la utilizarán para reencarnar al señor demonio, Lamastu, aprovechando un eclipse sagrado. Lucia cae al suelo aparentemente muerta, y Alba es llevada para prepararla para un ritual profano. Lucia inesperadamente despierta, y reuniendo todas sus fuerzas, se arrastra hacia la cama, donde abre la caja que le regaló la criada monstruosa. Allí encuentra una engrapadora gigante, con la que sella sus heridas, y luego consume todas las drogas de la bolsa, obteniendo un aumento de energía suficiente para luchar. Rápidamente, organiza un televisor y un cilindro de gas frente a la puerta, y se esconde justo cuando Big G y sus hombres llegan. Lucia engaña a los hombres para que disparen al cilindro, provocando una explosión que los mata a todos, aunque Big G sigue vivo. Pero, algunos monstruos aparecen tratando de localizar a Alba en el piso superior, con sus tentáculos GPS. Lucia, dominada inicialmente por los grandes músculos de Big G, aprovecha su arrogancia para derribarlo, utilizando su propia cuchilla para acabar con su vida, y luego toma su escopeta. Al llegar al ritual de las brujas, Lucia irrumpe, y dispara a una de ellas. Es entonces cuando las brujas se dan cuenta de que Lucia es en realidad la reencarnación de la diosa de la luz, revelado por su resplandor sagrado durante el eclipse. Las brujas se someten a ella, pero Lucia no les muestra misericordia y las abate. Después, Lucia toma a Alba, y se enfrenta a Mafia y sus hombres. Al ver su resplandor sagrado, todos se inclinan ante ella, y ella perdona a Mafia por ser un hombre impío. La película concluye con Lucia y Alba tomadas de la mano, alejándose felices mientras el niño vecino observa desde el fondo. La película concluye con Lucia y Alba tomadas de la mano, alegre a lahmain Rolla tomadas de la mano, alejándose del mundo.